y bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo chicos el día de hoy les voy a estar mostrando cómo poner la banderita de su país en la descripción de nuestro perfil para que se vea así bien bien facherita y bueno chicos aquí como pueden ver yo tengo mi bandera que es de chileo y yo he puesto viva chile así que chicos aquí en la descripción del vídeo te estoy dejando las banderitas con los códigos para que tú puedas elegir que seas de méxico sea de argentina ecuador bolivia colombia de donde sea entonces lo primero que vamos a hacer chicos vamos a ir aquí a este lapicito que está aquí y vamos a ir acá borramos todo esto yo ya le tengo ya listo el código y le vamos a dar pecar que en este caso tienes que copiar el código por ejemplo aquí yo tengo por ejemplo creo que esté la de méxico pero yo copié el código y ya lo pegué y esta es la banderita de méxico miren chicos entonces ustedes tienen que dirigirse a la descripción de este vídeo copian el código que les estoy dejando se vienen aquí donde les mostré en el lapicito ahí donde dice firma pegan el código y automáticamente les tiene que aparecer su bandera verdad entonces ustedes quieren agregar algo más espacio y no sabemos por ejemplo pueden poner lo mismo no viva méxico pueden poner viva méxico le damos a aceptar cerramos aquí y ahí sale viva méxico entonces así tienen que seguir con la bandera de su país ya sea que te quieren poner eso quieran poner su nombre lo que sea y nada pues chicos súper sencillo el videito espero les haya gustado recuerda este vídeo compartirlo con tus amigos para que se puedan poner también su bandera y estén a la moda estén al día así que chicos nos vemos en un próximo vídeo bye como dijo vladimir una paja y a dormir vladimir 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 vladimir